Claro que sí, señor Chavana, seguimos con más información. La crisis en Venezuela ha llegado a tal punto que el principal opositor del gobierno de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, llamó a salir a las calles a protestar. Y el resultado fue impactante. Y es que los venezolanos pasan hambre. Y quien también pasa hambre, pero por gusto, es Gaby Ramírez. Fíjate que no tengo un ritual. Yo es de que simplemente, como siempre me cuido de la alimentación, trato de comer bien. Ahorita estoy un poquito aflojándole, pero yo otra vez voy a empezar. Eso nada tiene que ver con Venezuela, pero me encanta la idea de Gaby Ramírez aflojándole. Pero volviendo a Venezuela, se rumora que van a reclutar a Conan, porque para golpes, es... No, 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 no sabes lo que te prometas. No, mejor. Mejor. Y el mismo miedo tiene ahora Nicolás Maduro. Y yo también tengo miedo. Miedo de que las cosas se resuelvan en Venezuela. No porque no les desee el bien, sino porque temo que se regrese para allá Vanessa, la vecina. No te vayas, Lani. No te vayas. Y ustedes tampoco se vayan. Seguimos aquí en este show, El Musical. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.